Buenas chicos y chicas, hoy traigo un vídeo que no os lo habitu... Bueno, en realidad empieza a ser habitual porque ya traigo más vídeos informativos y de propuestas que otra cosa. En fin chicos, hoy venía a proponeros una cosa que sé que os va a encantar porque se trata de crear un hack colaborativo. ¿Y en qué consistirá esto? Diréis... Bueno, no es lo que creo que estáis pensando, que supongo que pensáis en que todos empecemos a hackear y lo juntemos. Y no, pero no va mal encaminado. A lo que me refiero con un hack colaborativo es que yo crearé un primer vídeo elaborando una historia para un hack y a partir de ese vídeo vosotros iréis dando ideas y yo las iré implementando en un hack. Es decir, lo que a mí me guste que vosotros propongáis lo plasmaré en el hack que crearé. Entonces se podría decir que sería un hack creado entre todos, pero tan solo las ideas. Yo haré la parte dura, por así decirlo. ¿Cómo se desarrollaría esto? Vale, para empezar yo subiría un vídeo al día creando el hack room, excepto los días que no pudiera, obviamente, porque tengo vida y no todos los días podría estar 20 minutos grabando y después a lo mejor editar alguna cosilla que otra y subiéndolo. Es decir, que el vídeo casi no estará editado porque serán vídeos bastante largos y realmente solo meteré cámaras rápidas o recortes importantes los cuales sean muy necesarios, como por ejemplo momentos aburridos en los que me ponga a crear un mapa o algo por el estilo. Además, para meter más dinámica o más entretenimiento, más morbo, no sé cómo llamarlo, a la serie quizá cada 3 o 4 capítulos como sabéis que a mí me encanta meter cosas ocultas en los juegos, crearía un vídeo oculto en valga la redundancia, crearía una zona oculta en el hack room. Y a este vídeo oculto solo se podría acceder encontrando el enlace que estaría en un solo fotograma, en un solo frame del vídeo de hack room normal. Y dependiendo de la intensidad o del valor que se pueda conseguir en ese mapa oculto, estará más escondido o menos. Bueno chicos, eso sería todo. Quería proponeros que lleguemos a los 20 likes en menos de una hora y si esto se cumple, prometo ponerme ya a grabar y subir hoy el primer capítulo. Bueno chicos, esto es en vuestras manos y nos vemos en la próxima. Adiós.